Antes de hacer las maletas Quiero decirte chiquilla Que en la mitad de los besos Y más de cuatro te quiero Hoy te los doy en copilla Antes que llegue ese día Que algún día llegará Guárdate en un rinconcito Dos cositas de este niño Que creció sin avisar Cuánta noche de velar Que si los primeros dientes Alteno a la oscuridad Te me has vuelto viejecita En menos de un carnaval La vuelta que da la vía Yo pa'lante y tú pa' atrás Que más quisiera Reina mía Que decirle al que está arriba Que no te lleve Que no te lleve Nunca ahí Va a estar conmigo Chiquilla que más quisiera Que el tiempo retrocediera Pa' que me viera En la turista dormito Antes que no pueda verte Deja que le sea tu frente Tus manos de biberones ¿Qué más quieres que te diga? Venga que hay que estudiar Tu padre te va a reñir Tú harta de trabajar Y yo siento que sufrí Maita, ¿dónde estás? Cuéntame un cuento Que he soñado que te vas Ay, que te vas Ay, que te vas Y tengo miedo Ho, 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 ho Ho, 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 ho Ho, ho, ho